¡Buenos días, mis amores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bendiciones para todos! ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en su Nochebuena? Ya, Nochebuena pasó. Ay, perdón. Tengo para decirles que me levanté tempranísimo, súper temprano. Son las siete de la mañana y yo voy de camino a Walmart. Sí, voy camino a Walmart porque hoy hacen unas ofertas en Walmart. El final, el final. Y también tengo que ir a hacer otras compritas. Este... Porque me tengo que preparar, chicas. Sí. Yo... Ustedes saben que yo quiero ponerme... Quiero ponerme, ¿no? Hace mucho tiempo que yo estoy en eso. En el negocio y esa cosa de vender, enviar allá a Santo Domingo, vender. Entonces, ahora estoy más... ¿Cómo que se dice? Afincada. O sea, estoy más firme en eso. Porque lo quiero hacer. Sí. Yo me quiero preparar porque cuando llega el momento de... Cuando llega el momento de correr, ustedes saben que quiero estar lista y con mi negocio nítido. Entonces, Jay se quedó en la casa. No me dio tiempo ni siquiera de grabarle, muchacha. Me dice, Jay, amor, ¿y para qué tú te pintas la boca? Es verdad. Yo misma me dije, oh, pero es verdad. Bueno, para por lo menos salir en el video con la boquita pintada. Este... Tengo la cara lang, lang, lang. Y por lo menos dije, bueno, déjame pintarme mi boquita. Ya hablé con mi amiga Francis. Le dije que ahora en el mes próximo voy a estar por allá porque me voy ahí a aclarar mi pelito. Me voy a hacer mis highlights, ¿verdad? Para aclararme un poco. Porque... Ustedes saben que a mí me gusta mi pelo así como con las mechas. Lo único fue que yo me estreme con el último color que yo tuve. Me estreme, de verdad que sí. No debí de llevarlo a ese... A ese término. De ponérmelo tan rubio. No debí realmente. Eh... Y nada, chicas. Ay, mis amores. Ustedes no saben lo que me ha pasado. Yo vine muy, muy contenta creyendo que el especial de hoy en Walmart era el de los juguetes. ¿Y qué creen? Era el especial de la Navidad, pero... Ay, Dios mío, pero... Ay, Dios mío, estos patos. Ay, yo creo que lo maté. ¿Lo maté? No. Miren, entonces, yo pensé que era esa oferta hoy y no. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Dios mío. La oferta que había hoy es la de la Navidad. Eh... No... No pude comprar gran cosa porque, como ustedes sabrán, yo no voy a decorar. Yo no voy a decorar tradicional. No. Este año voy a... O sea, el próximo año voy a decorar dorado. Voy a decorar otro color. Siempre lo dije que en mi apartamento iba a decorar dorado y otro color más. Se lo voy a dejar de tarea porque no le puedo decir todo. Entonces, nada. No... No pude comprar nada. Todo era rojo y rojo y rojo. Bueno. Bueno. Pero nada. Después pondrán más en otro sitio y yo lo aprovecho. ¿Verdad que sí? Ay, pero yo debiera de ir a... A HomeGood. Porque en todas las tiendas que pusieron los especiales hoy... Mmm... ¿Qué fue lo que Jay me dijo que trajera de...? Me dijo, amor, trae qué sé yo qué de TJ Maxx. ¿Qué fue? Ay, a mí se me olvidó. Bueno. Se quedó Jay sin eso. Pero como yo todavía no me voy... Mmm... Yo todavía no me voy para la casa... Pues yo puedo... Llamarlo. Ahora mismo lo que voy a hacer es que voy... Voy a... Es muy temprano. Yo no sé si eso está abierto. El caso es, mis amores, que yo estoy por aquí esperando. Y tienen que darme la 10 de la mañana por estos lados. Porque yo... Estoy esperando que me abran Bath & Body Wall. Porque hoy... Hoy cargo con la tienda. Ay, cargo con la tienda el día de hoy. Ya ustedes saben, mis primos. Y es muy bien, mis amigos. Chicas, les cuento... Les cuento... Porque yo siento que en las tiendas, bueno, es así, quitan todas las cosas buenas y dejan una cuanta chuchería nada más. Para que la gente compre, porque ellos, suerte, suerte que yo conseguí algo. Conseguí algo, pero no se lo puedo mostrar porque esas cosas las voy a utilizar para el año que viene, para la decoración de mi apartamento en Santo Domingo. Entonces ustedes van a tener que esperar un poquito para verlo. Gracias por ver el video. 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 Broad el video. Ahí venden muchas ropa. Y en todos los tiempos. Venden ropa de verano. Ay. Me subió un gas. Entonces como ahí en todos los tiempos. Venden ropa de verano. Yo dije. Ay espérate. Voy a coger para allá. Para ver si encuentro algo aparte. De que yo tengo una ropa ahí. Que conseguí. André Forlet. Se lo voy a mostrar. Se la voy a mostrar. Pero ya no va a ser hoy. En este video. voy a hacer en el próximo que le voy a mostrar lo que compré las cositas que compré hoy en la tienda mis amores yo no se la voy a mostrar porque esas cosas yo la voy a mostrar si dios lo permite y me da larga vida se la voy a mostrar en el vídeo ya cuando el año próximo cuando yo esté haciendo mi decoración allá en el apartamento pues voy a mostrarle las cosas que compré porque si se la mostró ahora como que no tiene gracia para mostrarla después y ustedes saben que yo voy reuniendo mis cositas poco a poco poco a poco para para que luego cuando yo lo vaya vaya a decorar a fin de año pues no se me haga tan difícil ni tenga que gastar mucho dinero en eso así es que ya ustedes saben chicas y chicos no van a estar viendo esto no lo van a estar viendo ya ya le dije a michael que me grabe el pollito que lo grabe haciendo cositas que lo grabe así gordito como está tan hermoso dios lo bendiga es ñoñísimo muchacha hay que niño mañoño es muy ñoño muy ñoño porque yo le impusieron a la ñoñería esa nada hasta aquí voy a dejar el blog de hoy mis amores sigan suscribiéndose al canal no creo que lleguemos a los 10 mil pero nada para adelante si no llegamos en este a final de año que no creo pues llegaremos el año que viene con dios por delante verdad que sí bueno un besito regálenme mi like y a ustedes lo que están de paso suscríbanse no se van a arrepentir hasta una próxima bye bye